Buenos días a la población de San José, sí, ya tenemos el plan para este fin de semana y para el día lunes y martes que es feriado por el tema de carnaval. Ya, como bien sabemos que en el COE ya salió una resolución municipal en donde no se va a llevar el curso, donde sabemos y tenemos conocimiento todos y recomendarles a la población de que no consuman con exceso las bebidas alcohólicas y tampoco conduzcan vehículos como tanto ser motocicletas y vehículos de cuatro ruedas, y también se les recomienda que puedan disfrutar este carnaval con la familia, con los amigos y con una ponderación o con un comportamiento entre familiares y amigos. Bueno, dentro del COE también hay un punto que dice que la circulación y el compartimiento de las comparsas es de cinco de la mañana hasta las ocho, hasta las veinte horas, ocho de la noche. ¿Esto se va a hacer cumplir por parte de ustedes, la policía? Sí, se va a hacer cumplir por parte de la policía, se va a sacar a las patrullas a dicha hora, como indica la resolución del COE, para hacer un patrullaje dentro del municipio en donde no debe haber ningún, o sea, alguna comparsa circulando o vehículos, digamos, o motocicletas, pero como bien claro dicen, el COE puede estar en su domicilio, domicilio o como dicen, garaje, en donde puedan compartir, entonces solamente se les recomienda que respetar a los vecinos, respetar a los vecinos en donde ellos vienen a veces algunos por la bulla, la música, entonces tener esa poca, por lo menos esa poca de amabilidad con los vecinos y tener una música suave para compartir y disfrutar de este carnaval. Bueno, sabemos que el carnaval es sinónimo de alegría, de bebidas también, la recomendación teniente a todas aquellas personas, porque verdaderamente esto es importante, que no se excedan, como usted dijo, de tomar tanta bebida, y aquellas personas que tengan sus movilidades o motocicletas, por favor que no lo conduzcan, como dice él, hay un refrán, cuando uno beba no conduzca, cuando conduzca no beba algo por ahí, esa es la recomendación para que todo el carnaval en San José sea un carnaval tranquilo y limpio. Sí, eso es lo que nosotros queremos aquí en San José, un carnaval tranquilo, en donde no haya, digamos, peleas, riñas, personas lesionadas, queremos un carnaval tranquilo y así poder por lo menos dar el ejemplo a los demás municipios y terminar el carnaval, o sea, como dicen, sin ninguna novedad, ¿no? Entonces, por eso se les recomienda a la población de que consideren, ¿no?, de que consideren y pongan un poco de conciencia cada uno para pasar este carnaval tranquilamente y divertirnos, ¿no? Sí, exactamente, igual también se les recomienda el equipo de bioseguridad, como siempre tenemos conocimiento, el barbijo, el uso del barbijo en lugares aglomerados, como ser los comerciales, las ventas, entonces es la salud de cada uno, entonces tenemos que velar por eso, ¿no? ¡Gracias!